Bueno, creo que ya me oye más o menos, ¿verdad? Nos dijeron que aquí podíamos hablar sin micrófonos, que además yo creo que la cercanía es mayor. Bueno, buenos días a todo el mundo. Muchísimas gracias por venir. Además, una mañana de trabajo. Que bueno, sé que la mayoría de vosotras hablan femenino, porque creo que masculino hay un caso, ¿no? Y bueno, daros las gracias y la bienvenida a esta mañana de reflexión, que es lo que pretendemos. Soy Estrella Martínez, soy la directora del Centro Residencial Sarco Habitae en Badajoz. Pero bueno, queríamos hacer, desde el centro planteábamos hacer algo, que bueno, que no solo fuera, siempre hacemos actividades allí en Badajoz, pero la intención era hacer una mañana de reflexión a los que trabajamos en lo social, como digo yo. Creo que es un momento que requiere de que el intervencionismo social sea más activo, sea más representativo y que mejor que, sobre todo, trabajadores sociales y otras titulaciones semejantes puedan debatir y reflexionar sobre lo que nuestra ponente va a explicar. Yo me voy a callar, a mí no me vayáis a ver más en la mañana, y voy a presentar rápidamente a las personas que están conmigo en la mesa. En primer lugar, a Ángel Martínez, que es coordinador de formación. Por supuesto, agradecer a la UNED por su disposición a colaborar con la solicitud que le hicimos en este aula tan bonita, tan curiosa, y bueno, su colaboración en la preparativa de toda la mañana. Por otro lado, tenemos a Carmen Núñez como presidenta del Colegio de Trabajo Social, que, bueno, imagino que todas conocéis. Agradecerle a ella y, por supuesto, a Belén Bono, que hemos estado trabajando mano a mano para sacar para adelante la mañana. Agradecerles por su compañía en todo este proceso. Y, por último, bueno, pues mi agradecimiento más sincero a compañera de la casa, doña Dulce Fontanal, nuestra ponente, que además la ha hecho venir el domingo, con lo cual, desde un viaje largo, se lo agradezco muchísimo. Creo que vamos a disfrutar mucho escuchándola. Sin más, paso a don Ángel. Hola, buenos días y bienvenidos a la UNED, a esta sala que, como decía la compañera, para mí es la mejor, el aula más bonita de todo el centro. Y, en principio, pues quien tendría que estar aquí ahora era la directora del centro, pero, por circunstancias especiales y particulares, no puede estar. Y me pidió a mí que viniera a recibiros. Esto, en un principio, desde que el Colegio de Trabajadores Sociales de Badajoz se dirige a la UNED para solicitar la colaboración en esta conferencia, pues la UNED ni se lo plantea, el decir que no. Aunque, pues hasta cierto modo, podríamos decir que no, pero que la UNED no se lo plantea nunca, porque es una colaboración entre una empresa pública o en una institución pública y en una institución privada. Al ser una institución privada, pues se podría poner algún reparo, pero la UNED, en este caso, no pone reparos nunca. Por lo tanto, es bienvenida y es bienvenida, porque la UNED, como os decía, no se puede cerrar nunca a que se transmita cultura, a que se forme, porque es a la gente, porque es una institución de formación, principalmente. Aparte de esto, pues la UNED, dentro de los distintos grados que imparte, prácticamente imparte todos los relacionados con la educación socio o las ciencias sociosanitarias, que es donde se encuadra la conferencia de hoy. Por lo tanto, una razón más para no decir que no. Y aparte de esto, pues una razón más todavía es que los alumnos, tanto de educación social como de trabajo social, como de pedagogía o de psicología, pueden aprovecharse de ellas para su formación. Por lo tanto, pues creo que la UNED no tenía ni tiene ni tendrá, porque creo que si más veces tiene que colaborar con vosotros, en este caso, no va a decir que no, pues no tiene ninguna razón para decir que no. Por lo tanto, os deseamos que paséis una jornada agradable, que os sintáis cómodos, que saquéis mucho provecho y que al final, bueno, pues todo ahí merece la pena. Y sin decir nada más, os dejo con Estrella, que es quien va a... Carmen. Con Carmen, que es quien va a dirigir prácticamente toda esta sesión de trabajo. Hola, buenos días a todas, compañeras. Yo quiero empezar, por supuesto, agradeciendo, como siempre, los retos que nos pone encima de la mesa Estrella. A mí los retos me gustan, me gusta además tener la oportunidad de colaborar en todo lo que podamos hacer por el trabajo social y por las compañeras, y sobre todo con cuestiones tan interesantes como las que planteamos hoy encima de la mesa, que aparte de ser una jornada de formación y reciclaje, que siempre está bien, a mí me ha gustado mucho por el modelo, por el formato, y también pues por el formato de lo que nos va a contar luego en Dulce o Maruja. Sí, creo que es Maruja. Maruja. Creo que va a abordar temas muy interesantes, la contextualización que ha hecho es estupenda y que además va a ser muy amplia en cuanto a contenidos y en cuanto a la sistematización, qué va a hacer. Me encantó el planteamiento, ¿no? Y me encantó, como siempre, que el colegio pudiera tener la oportunidad de participar en algo para vosotros, que también es nuestra razón de ser. Yo quiero también agradecer, como no, la colaboración siempre de la UNED, porque no es la primera vez que nos ponemos en un brete de este tipo. Gracias. Hemos colaborado ya con ellos en otras ocasiones, algunas de vosotras habéis estado en cuanto a jornadas que hemos montado por el tema de renta básica, leyes de servicios sociales, y la verdad es que la colaboración ha sido siempre excelente. Así que gracias a la UNED por compartir y por darnos la oportunidad de estar aquí cada vez que lo pedimos. Yo no quiero ocupar mucho más tiempo, porque entiendo que hemos venido todos a escuchar a Dulce o a Maruja, y me toca la casitura de presentarla, pero después de haber estado compartiendo con ella un ratito antes de empezar, se me hace todavía más complicado. Sí. Porque aparte de que me ha parecido una persona encantadora, que creo que vamos a aprender solo con escucharla, porque por la experiencia y por cómo plantea, cómo argumenta, me encanta, pues tiene una experiencia y una trayectoria esencísima. Ella es trabajadora social, pero me vais a permitir que vea los otros títulos, porque yo he alucinado. Sí, a lo que pasa que no va a ser falta. Es diplomada en gestión de profesionales de la salud por la Universidad de Montreal, en alta dirección por la Universidad de Yale y en gestión de alta dirección por EADA. A mí me ha llamado mucho la atención cuando he estado hablando con ella una parte de su currículum que era la parte de la dirección y de promoción del programa Vida a los Años, y me ha gustado mucho la filosofía que me ha contado de esa parte, de su trayectoria. Bueno, pues aparte de eso, también es compañera ahora de la casa de San Juan Evita, ¿no? Pues la dirección gerencia. No. Ahora soy experta en nada. Eso lo dice un amigo mío y creo que cuadra. Soy adjunta a la dirección general. Adjunta a la dirección general. Y estás también en el Consejo Asesor de Políticas Sociales. El presidente de las Generalidades. Algunas de las publicaciones que, por estar más relacionadas a lo mejor con el ámbito que vamos a tocar hoy, nos gustaría destacar, es el manual de capacitación y protocolos de atención sociosanitaria. En el año 2001 publica la documentación clínico-asistencial en residencias asistidas y centros sociosanitarios. En el 2003, una nueva visión del trabajo psicosocial en el ámbito asistencial. Y en el año 2007, calidad y dependencia, grados de dependencia y necesidad de servicios publicados por el INSERSO. Sí, sí. Y a mí me ha gustado también mucho la visión que daba en cuanto a la atención y la red que monta en Cataluña en cuidados paliativos, que no sé si tendremos también tiempo de abordar. Porque me ha gustado mucho. Yo creo que los demás aquí ya pintamos poco, que venimos a escucharla a ella y a aprender. Con lo cual, Luz, cuando tú quieras. Gracias. Bueno, primero, dar las gracias. Estoy un poquito tomada desde ayer noche, ¿eh? Pero tengo la voz clara. ¿Me oís bien desde el final? Si no, os ponéis un poquito más delante. Primero, gracias a Estrella. Porque me quieren tanto, claro, pero no hay para tanto. Esto que ya lo digo siempre. Y luego, pues, a la UNED de haber traído y al colegio. Yo también tengo relación con el Colegio de Cataluña, con Nuria Carrera. Sí, pues, Nuria también nos conocemos mucho. Todo el tema de supervisión de trabajo social, la monté también. Estuve en el grupo que lo hacía. Y, además, yo con ella me había cruzado cuando ella estaba en Cruz Roja. Y yo estaba en la administración pública en aquel momento. Y esto de saber, yo creo que en parte es porque cuando tienes muchas canas, aunque no se me vean, pues, has pasado por todo. Y yo, la primera etapa profesional, hice más de diez años de asociacionismo y voluntariado. Luego estuve quince años en la administración pública, siete años en servicios sociales y siete años en medio en sanidad. Y luego llevo diecisiete años en sarcohabital. O sea que es el pasar por todos sitios lo que al final te da la experiencia y el conocimiento de lo que vamos a hacer. Dicen los expertos que se escuchan los primeros veinte minutos de una conferencia. Eso es lo que dicen. Y que de cada conferencia te pueden quedar dos o tres ideas. Entonces, yo empezaré por decir las ideas que quiero que os quedéis. Y a partir de aquí, que las repetiré al final, si eso sirve, yo ya me doy por satisfecha. Esto no es una clase. Esto es un grupo de profesionales que vienen a reflexionar para, entre todos, ver cómo puede ser esta intervención social. Que es lo que haremos en la última parte del debate. Por lo tanto, la primera parte la dedicaremos a la reflexión, la primera hora. De dónde vamos a trabajar, qué nos encontraremos, todo esto. Primera cosa que quiero que os quedéis. El tema de la reflexión. El tema de que sin reflexión no podemos tirar adelante nada. O sea, para deliberar hay que reflexionar. Y para decidir y tomar decisiones para otro hay que reflexionar. Segunda cosa. El contexto. Si nosotros no sabemos el contexto en el que nosotros tenemos que trabajar, nunca trabajaremos bien. O sea que, primero de todo, tenemos que conocer el contexto donde estamos. Tercera cosa. La dejaré con una pregunta. ¿Por qué necesitamos la ética? Esto quedará como una pregunta y luego ya la contestaré. Y la última cosa es que hablaremos también de, en nuestro trabajo, tenemos valores. Yo dejaré encima de la mesa tres valores que me parecen necesarios para la intervención del futuro. Por ejemplo, el primer valor es escuchar, el segundo valor es acompañar y el tercer valor es compartir. Dejo tres, pero pueden haber más. Y cuando hablamos de valores, ¿qué quiere decir valores? ¿Qué quiere decir tener un valor? Ayer me regalaron un libro precioso de esta preciosa comunidad y en la primera página del libro decía que el patrimonio es uno de los valores de Extremadura. Eso es el valor, lo que tenemos, a lo que tendemos. Pero para conservar este valor hay una acción. Que también el libro decía que tenían sus dificultades en esto. Esta acción, la conservación que sería la acción, sería la virtud de este valor en este caso. Por lo tanto, el valor es aquello a lo que nosotros queremos tender. Por ejemplo, el derecho a la educación, que puede ser un valor. O, por ejemplo, el entusiasmo, que puede ser un valor. Para conseguir un valor, José Antonio María dice que hay que tener unas normas para seguir algo, un método. Y luego dice que corresponde a unos deberes. Entonces, esos deberes corresponden para conseguir ese valor. Y lo último es que para llevarlo a acción se necesita la virtud. La virtud es la excelencia del valor. Así de sencillo. No sé si lo habéis entendido porque en el mundo anglosajón todo el día hablan de virtudes. Y en cambio aquí nos parece una cosa religiosa de antes. Y no es religiosa de antes, es actual de ahora. La virtud es la energía que nos empuja a la acción. Recordarlo así. Entonces, para empezar, a mí me han dicho que tengo que utilizar el lápiz. Y eso es lo que vamos a hacer. Y me diréis si lo hago bien o no. Vale. Muy bien. Dividiremos este debate o esta reflexión en dos partes. La primera parte, que es la de pensar, que es el contexto, el empoderamiento social. Os lo dejo todo, ¿eh? No copiéis nada. Y os lo doy por escrito hasta las reflexiones que he hecho todo. O sea, que no copiéis. Solamente lo que creáis. La primera parte, pensar, que sería el contexto, el empoderamiento social y los planteamientos éticos. En la segunda parte, hablaremos de las nuevas perspectivas de la intervención social. Del trabajo comunitario, que es el futuro. De la dependencia y servicios, porque es mi desviación profesional. Y algo tengo que decir de esto. Y luego, pues, haré una recomendación de la bibliografía, muy cortita, y os explicaré por qué. Entonces, en la primera, en esta parte del contexto social, en la bibliografía que os recomiendo, os recomiendo a Jorge Vázquez Berg. Que es un físico, que es el que ha hecho el Museo de la Ciencia, de la Caixa, y que ha hecho cuatro o cinco museos de la ciencia en el mundo entero, en todos sitios. Y tiene unos libros que son sencillos, pero que ayudan a reflexionar y a pensar. Y él dice que para investigar hay dos métodos que se puede utilizar cualquier de ellos. Uno es buscar respuestas. Si hablamos del universo, podemos buscar respuestas de cómo empezó. El otro método, que es un poquito el que tendríamos que hacer hoy, es el hacerse preguntas de por qué nos está pasando esto. Y al hacerse la pregunta, a lo mejor encuentras también la respuesta. Por lo tanto, hay dos formas para un método. Hoy utilizaremos el método de hacernos las preguntas para nosotros. Entonces, en el contexto actual, ¿por qué hablo del contexto actual? Porque el entorno es lo más importante que tiene un ser vivo, lo que tenemos alrededor. Es igual que sea una flor, si no tiene lluvia, no crecerá. Es igual que sea un animal, si no tiene que comer, tampoco podrá vivir. Y la persona vive no solamente por su genética, sino por el entorno que tiene, cómo trabaja para él o cómo lo cuida. Por lo tanto, el entorno es lo más importante para un ser vivo. Y por eso hablaremos un poco del entorno. Hablaremos del empoderamiento social también, porque me parece que en el futuro trabajaréis con todo el tema de empoderamiento de los ciudadanos y de los profesionales. Por lo tanto, aquí hay que hacer una reflexión y hay que pensar. Y por último, hablaré de planteamientos éticos, porque para mí, yo no veo otra forma de vivir, sino es con unos planteamientos éticos. Y por eso siempre que hablo, pues me refiero también a la parte de la política. Bueno, lo primero de todo, el contexto en el que viviremos. Aquí yo marcaría, estamos en un cambio de la era global y es un cambio de ciclo. Este cambio de ciclo se corresponde a varias cosas. La primera es que las sociedades occidentales tienen los nuevos condicionantes que las no occidentales. Esto hace, en el siglo XX, hace cuatro días, no era así. Había una diferencia. Ahora no hay diferencia. Los niños que viven en Inglaterra leen los mismos libros que los que están en la India. Seguro, los juveniles. Y los mayores formados, que leen y que tienen conocimiento, adquieren el mismo conocimiento en China que lo pueden adquirir en España. Por lo tanto, los condicionantes de todo lo que es este cambio de ciclo hace que hay una convivencia de culturas. Esta convivencia de culturas, antes, cuando íbamos a Londres, hace cuarenta años, íbamos a los barrios, veíamos los intus con los turgantes. Dicimos, esto, qué horror, vivir en un barrio así. Pero es que ahora nos paseamos por un barrio de Barcelona y esto es así. Y tenemos una ciudad, un poco más que un pueblo, que es bastante grande, al lado de Girona, que se llama Sal, que hay setenta y seis lenguas. Setenta y seis lenguas. Pero, esto lo digo porque trabajarán en este contexto los sociales, porque es gente de inmigración, que viene de fuera. Pero, el otro día me explicaba una de mis sobrinas, que está en un parvulario de un colegio público cerca de Granollers, que ella en su clase tiene veintiséis lenguas. Veintiséis lenguas con niños de cinco años, que acaban de llegar. Entonces, yo le decía, ¿qué hace esto en este caso? Y me decía, les enseño hábitos. Y a través de los hábitos, aprenden el idioma, y como los niños son permeables y aprenden muy rápido, pues aprenden el idioma y puedo empezar a trabajar con ellos. Pero lo primero de todo, dedico seis meses solamente a los hábitos. A los hábitos de aquí, a las costumbres de aquí, y a través de eso, pues intentar el idioma. Bueno, estas sociedades también tienen modelos jurídicos diferentes. O sea, los tenemos en nuestra sociedad, pero provienen de una dictadura, provienen de una sociedad que este será un peligro, o hay un peligro para Occidente, que es que en las sociedades no occidentales el tema de género no es como aquí. Las mujeres, que vienen de Sudamérica, están mucho más controladas por los maridos, la sociedad no les ha dado lo mismo, las mujeres que vienen de China, aunque parezcan muy avanzadas, también en muchos casos. Las mujeres que vienen de Arabia, ya no lo explico, o de Marruecos. Por lo tanto, esto, trabajaremos en un contexto que estas mujeres que vienen así, las podremos llegar a consolidar con sus entornos y con sus maridos y con sus hijos en estas nuevas sociedades. Recuerdo que hace años, en una de nuestras residencias, no sé si Mercedes se acuerda, tuvimos un marroquí, un chico joven, que venía con su madre, que le dimos trabajo, y le quisimos dar trabajo a él, pero no quería recibir órdenes de la directora porque era una mujer. ¿Vale? Entonces, estas sociedades serán donde nosotros vamos a trabajar. O sea, que por un lado tenemos unos estados jurídicos muy diferentes, tenemos gente que nos viene y que hace sociedades, pues esto, multiétnicas, multirreligiosas, religiones diferentes, formas de ver la vida diferentes, culturas diferentes, que los tendremos conviviendo con la nuestra y con nosotros. Y, por otro lado, esta gente, cuando están fuera, estamos todos en el mismo plano. También tendrán terrorismo, también tienen problemas económicos, la prima de riesgo, todo esto lo tienen también. Por lo tanto, esto tenemos que aprender a convivir. Siguiente problema con el que vosotros trabajaréis. La situación del mercado laboral, la deslocalización del trabajo que cierra en industrias, el tema del empleo industrial, que prácticamente, no digo que se haya liquidado, pero que está realmente muy empobrecido y que tenemos que ver, y la disminución del empleo público. Este será un espacio donde vosotros tendréis que trabajar. Quiere decir que los que estéis en empleo público habrá menos contrataciones y tendréis que organizar el trabajo diferente. Quiere decir que los que estéis en la atención primaria os encontraréis con mucha gente que habrá perdido el trabajo. Quiere decir que los que estáis en centros os encontraréis también con muchas familias que han ingresado a la madre y luego se quedan sin trabajo y no pueden pagar la residencia. Y todos vosotros es un círculo en el cual iréis navegando con este problema que nunca os lo habréis esperado. La inmigración, que creo que en Andalucía es bastante amplia también, nosotros en Cataluña tenemos una inmigración que en este momento es de un millón de personas sobre siete o ochocientos. O sea, es una inmigración muy alta. El 35% de la inmigración ya no tiene empleo y el 25% no tiene protección social porque acaban de entrar, porque son los que vienen de cruzar por abajo en Ceuta, Melilla y en aviones, cuando ya los dejan los reparten a Madrid, a Barcelona. Estos inmigrantes son los de estas lenguas que acaban de llegar. Por lo tanto, el paro será estructural y el paro será de larga duración. La persona de 50 años que ha perdido el trabajo es muy difícil que vuelva a adquirirlo. Nos encontramos ya que en cada diez familias, cuatro, ya no entra ningún ingreso por trabajo. Esto es un cambio, es que ni nos lo podemos imaginar. Pero la Unión Europea, que ya está estudiando fórmulas, nos dice que el 30% de la población europea es posible que no trabaje nunca. ¿El 30%? ¿Qué es posible que no puedan trabajar por todos estos cambios que hay? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué salen nuevos modelos de trabajo? El sector informal, que yo creo que está siempre al alza. El tiempo parcial, el freelance. No, yo me he puesto por mi cuenta y entonces lo que hago es hacer, por ejemplo, colaboro en temas de formación. O sea, esto es una cosa que está creciendo de una manera enorme y que da una salida, es una salida para personas que se han preparado mucho y que a lo mejor no encuentran un lugar laboral fijo. Y luego hay otra cosa que será muy importante, que a mí esto lo quiero decir porque, y es que para parados de larga duración, ¿cuál es el problema del parado de larga duración? Que pierde las habilidades. El conocimiento lo puede mantener, pero las habilidades no. Por lo tanto, por si acaso encontrara trabajo, tendríamos que intentar, en cualquier caso, que él no perdiera sus habilidades. Y ya ves que no subrayo nada, pero es porque se me olvida. A ver qué hora me pongo. Yo hago alguna cosa de estas más modernas. Bueno, y aquí llegamos al estado del bienestar, que es los logros que nosotros hemos conseguido. Y este estado de bienestar, que yo digo que tiene 40 años, pero el otro día había un profesor de Sade que decía que tiene 33. No sé por qué el número de 33, él lo acortó. Yo lo doy un poco más largo. Pero 33 años. Contar que yo hace 45 que trabajo. 33 años no es nada. O sea, quiere decir, y esto yo lo explico porque yo he trabajado cuando la sanidad no era pública. Había la beneficencia y la sanidad del que trabajaba, pero el otro no tenía derecho a la sanidad. Es que ahora no nos acordamos de lo que era esto. Pero hace 33 años. Es que esto no es nada. ¿Qué pasa? Que los demás países que llevaban el estado del bienestar y en el año 75, 80, empezaron a hacer las reformas. Nosotros empezábamos el estado del bienestar cuando ellos hacían las reformas. O sea, que nos hemos quedado casi en la puerta o entrando en algunas cosas, pero no hemos podido entrar del todo. ¿Qué pasa? Que la sanidad que arrasa, porque la salud es lo más importante para la población, la sanidad ha entrado del todo. La sanidad sí que entra, porque la sanidad es lo primero. ¿Qué pasa? Que la educación, yo creo que en España tenemos una buena educación pública, como la sanidad, y también ha entrado. Pero los servicios sociales que fueron posteriores y que se veían como una cosa que venía de la beneficencia, que no estaba tan profesionalizada, que era nueva, que la gente no sabía, que todos empezábamos, ¿no? Pues eso ha quedado más para acabar de hacer. No quiere decir que no esté hecho, pero tenemos que hacer algo más para consolidarlo. En el Consejo de Políticas Sociales del presidente, he aprendido, porque estoy con gente de infancia, con gente de pobreza, y prácticamente llevamos un año que solamente trabajamos sobre pobreza. Tema sobre pobreza, qué se puede hacer, o sea, el tema de la pobreza es lo que más nos preocupa, ¿no? Y decimos 1,7 millones de hogares tienen todos sus miembros en paro, con gran aumento de la desigualdad. Y en el 2012, 2.200.000 niños eran pobres. Es que es muy gordo. Y ayer en la televisión dijeron que en España hay 3 millones de familias de gran pobreza. Es que es una barbaridad. O sea, es que esto ya nos plantea el cómo vamos a trabajar, el qué haremos diferente, cómo lo haremos. Segunda cosa, dentro de estos pocos recursos que tendremos, el modelo sanitario tiene tres retos. El primero, la prevención, que no se ha hecho hasta ahora, se ha empezado a hacer. ¿Por qué? Porque si prevenimos bien, gastaremos menos después. La gente vivirá mejor, tendrá más calidad de vida y será más sostenible. La segunda cosa que sí que se preveía, pero no sé si han puesto los medios o no, es el impacto de la cronicidad. Vosotros ya sabéis que se ha hecho a nivel del ministerio y en todas las comunidades autónomas lo que es la estrategia del paciente crónico. Porque es tan gordo el tema del paciente crónico, lo que viene de futuro, que ahí, pues realmente hay que ver dónde se pondrá, dónde se pondrá este presupuesto sanitario. Si en la parte más hospitalaria o en la parte más de crónicos. Y todavía no está resuelto. Porque el presupuesto será el mismo. Lo que será diferente es la forma de repartirlo. O sea, que aquí es algo que tenemos que saber que trabajaremos. Y el otro es, ¿qué pasará con estos avances genéticos que son muy caros además y que necesitan una buena financiación? Y aquí tenemos ejemplos. Por ejemplo, el tema este de ahora de la hepatitis C. ¿Qué ha pasado? Claro, la gente cuando sale algo quiere vivir y quiere vivir bien, en buenas condiciones, cueste lo que cueste. Por lo tanto, estos son retos que no están solucionados y que vosotros trabajaréis en el contexto y tendréis que solucionar algo de lo que hay. No en el nivel más alto, pero sí en el más bajo, en la base. Bueno, yo como tengo esta desviación por el tema de los mayores, que toda la vida he trabajado para los mayores, hay que hacer la reflexión esta ya que tenemos los crónicos en ciernes y todo esto. O sea, fijaros que aquí la población mayor de 64 años es de 8,3 millones. Pero es que se va a doblar. Para el 52 se va a doblar. Se va a doblar. Y los pensionistas serán, no digo la mayoría, pero sí que, ¿qué pasará? Que la edad de jubilación se avanzará hasta los 70. Estoy hasta el caer. No se extrañe, porque esto está a venir. En América, en Estados Unidos, ya piden que la gente no se jubile nunca. Que sigan trabajando, que mientras puedan que sigan trabajando. Y en Europa, en cuanto lo empiezan a decir otros, pues todo. O sea, que esto que se había conseguido de que la gente se pudiera jubilar a los 60 años, por ejemplo, en algunos países, pues ya lo están alargando. Y poco a poco, no ahora. Pero los que viven, los que ahora tienen, pues, 10 años o 15 años, pues trabajarán ya, porque si no, no se podrá mantener. O sea, que esta es una de las cosas. Pero, además, esta gente, ¿cómo es esta gente? Bueno, decimos que la vejez no es una enfermedad, y lo tenemos muy claro, además, ¿no? Pero el 19 millones de españoles padecen enfermedades crónicas. Para saberlo, ¿eh? Cuatro de cada diez habitantes en España sufren patologías de larga duración. El 75% del gasto sanitario español está destinado a atender estas enfermedades. Y el 60% del costo sanitario se gasta en los últimos dos años de vida. Entonces, la dependencia es un problema de salud, no de vejez. Y esto lo repito, y lo repito mucho, porque cuando vas a los servicios sociales, te dicen que esta persona es mayor, pero no tiene… No, no, no está enferma, pero tiene un problema de salud. Por lo tanto, tenemos que trabajar juntos, porque si no, no, las cosas no irán bien. Bien, y luego decimos, fíjate, más del 25% de las personas mayores de 45 años sufren más de una patología crónica que requiere ser tratada. Y en el mundo de la psiquiatría, creo que aquí hay alguien de salud mental, nos puede explicar que cada cuatro personas, cada diez personas, cuatro, sufren alguna patología en algún momento de su vida. Una de cada cuatro. Quiere decir que en un momento de nuestra vida podemos tener una depresión. Que si la atajamos a tiempo, será como el que se ha operado el apéndice, pero si no la atajamos a tiempo, se creará crónica y será un paciente crónico de futuro. Por lo tanto, hay que poner las vías en el momento en que empieza esa enfermedad. Entre uno y tres de los pacientes de los hospitales de agudos ingresan por enfermedades crónicas. O sea, que la cronicidad tenemos que saber que será una de las cosas de futuro para trabajar. Y esto es lo que tendremos en el contexto. Con esto es con lo que trabajaremos. Bueno, con esto y con qué más. Con los nuevos ciudadanos. ¿Cómo son estos nuevos ciudadanos? Me los podríais explicar vosotros que los tenéis seguro en la base, ¿no? Vale. Pero yo digo varias cosas, ¿no? El peso de la incertidumbre y el miedo a la enfermedad. Son las dos cosas con las que trabajaremos. La incertidumbre, ¿por qué? Porque cada vez más vivimos en un entorno, este entorno del ser vivo es un entorno incierto. No sabemos si nuestros hijos encontrarán trabajo. No sabemos si nos pagarán la enfermedad que tengamos. O sí, pero no sabemos si toda. No sabemos si no tendremos pensiones, porque los amenazadores nos dicen que no habrá. No sabemos, entonces, aquí cuando pensemos, Jorge Basinberg dice que pensar es pensar en la incertidumbre. Cuando os hagáis preguntas, con el método de haceros preguntas, tenéis que pensar sobre las incertidumbres de estos ciudadanos. ¿Qué es este contexto que estamos diciendo? No pensaréis sobre, como a esto, a ver esto. Porque si no es el aquí te pillo, aquí te mato. O sea que tenemos que mirar aquí, pero tenemos que mirar un poco más allá cuando trabajemos. Esto es muy importante. Esta incertidumbre cada vez es más compleja, porque tiene diversas fuentes. No podremos mirar la incertidumbre solo desde el ámbito laboral, sino desde el ámbito laboral, el ámbito de la salud, más cosas que nos influirán también. La segunda cosa sería el que el ciudadano este que entra, es un ciudadano que domina el Internet, que se pregunta todo, que tiene mayor conocimiento para elegir y que él además quiere tomar sus propias decisiones. Todos nosotros queremos tomar nuestras propias decisiones, no el ciudadano. Nosotros, que somos ciudadanos, queremos tomar las propias decisiones. Uno de los ciudadanos, está consciente de los derechos que tiene, yo digo de sus deberes sociales, sí, pero más que los derechos. Uno de nuestros trabajos es educar a este ciudadano en la conciencia de sus deberes sociales también. O sea, hay derechos y hay deberes. Pero este ciudadano nos ayudará, porque este ciudadano es el que reclama los derechos sociales y es el que denuncia la desigualdad. Es el que reclama la dedicación para esto. Es el que dice que el ébola ha funcionado mal. Es el que, y esto, es el que dice si la educación es la que quieren. Y cuando el ministro propone algo, todo se pone en contra. Por lo tanto, este ciudadano nos ayudará. Lo tenemos que tener a nuestro lado. Hay una cosa, que a ver si es fácil que la entendáis, porque es a mí, pero que es para pensar, ¿no? Es para mejorar la acción, ¿no? A ver, decimos complejidad más anticipación es igual a incertidumbre, que es esta complejidad que tenemos que pensar, más acción, que es lo que tenemos que hacer anticipándonos. Si nosotros conseguimos anticiparnos, siempre mejoraremos la incertidumbre y lo que pasa. El ejemplo os lo puedo poner, muy fácil, con los niños, ¿no? Si tú ves un problema con uno de los niños de tus hijos y te anticipas al problema, posiblemente llegarás a tiempo antes que no si no te has anticipado. La incertidumbre, en este caso, sería el problema que vemos en el niño y que no sabemos cómo resolverlo. La acción es aquella acción que ejecutaremos, ¿no? Pero con anticipación controlamos la incertidumbre. ¿Bien? Un poco complicado esto. Pero son formas... Fijaros que todo es para pensar, para que pensemos, ¿eh? A ver cómo ven. Bueno. ¿Cómo lo he pasado? ¿Ves? Es que lo hago flojito ya, ¿no? Bueno, estos son... También trabajaremos con los foros de organizaciones civiles, que será nuestra sociedad. Supongo que todos vosotros, los que estáis en la atención primaria, ya trabajáis con las asociaciones, con el voluntariado, con lo que sea. Ahora, los que estáis en hospitales, debéis trabajar con los foros de pacientes. Los que estáis en centros sociosanitarios o en residencias, con las asociaciones de Alzheimer. O sea, que los foros serán aliados por un lado y por otro lado son lobbies. Con lo cual tenemos que tener mucho cuidado de que no nos dominen a nosotros, ¿eh? Sino que seamos nosotros que también podamos decir, estos son nuestros límites, nosotros hasta aquí podemos jugar. Lo otro no. Tenemos que conocer muy bien los foros con los que trabajamos o con los que podríamos trabajar que nos pueden ayudar. Estos foros, hasta ahora, en los consejos, no sé si aquí tenéis el Consejo Social, Servicios Sociales, antes, o el Comité de Ética de Servicios Sociales en Cataluña, que yo también estoy. Estos foros, estos foros, antes no participaban. Ahora son un peso porque dicen lo que quieren. Ahora. Y en el futuro será más. Por lo tanto, tenemos que saber también aprender a cómo dirigir estos foros o a cómo participar con ellos orientándolos bien. Y luego trabajaréis con plataformas puntuales. Pues los desahucios, el Ébola, muchas cosas, ¿eh? O sea, os irán saliendo. Y estas plataformas o comisiones específicas, bueno, son muy potentes y pueden conseguir muchas cosas. Por lo tanto, no estáis solos. Pero, al mismo tiempo que no estáis solos, tenéis que saber cómo dirigirlos. Y yo pongo al final, yo he trabajado muchísimos años en el voluntariado y todavía trabajo. La fuerza del voluntariado, ¿no? Es un elemento de participación para utilizar. En la persona se encuentra este ciudadano que trabaja con cosas de voluntariado adquiere un beneficio moral para él. Y creo que es algo con lo que se tiene que contar con una fuerza muy importante del futuro, cada vez más importante. Bueno, y ahora vamos a otra cosa que yo no sé si tendréis preguntas, que yo no lo he dicho. Pero, al final, vosotros, en los tres cuartos de hora que dejaremos al final para preguntar, podréis, podemos hacer el debate de lo que queráis. Y los que escuchan por vídeo, por el web, si queréis enviar preguntas ya vía web, las recogeremos y también intentaremos contestarlas. El empoderamiento social y el trabajo cívico, una nueva forma de trabajo no convencional. Aquí trabajaréis muchos, aquí trabajaréis muchos, muchos. Primera cosa, y lo dejo con una pregunta, pero nosotros lo estamos discutiendo en el Consejo de Políticas Sociales y en Europa también se está mirando. ¿Podríamos transformar la renta mínima de inserción en lo que sería una renta garantizada de ciudadanía con un compromiso comunitario? ¿Podríamos dignificar la renta que reciben esas familias a cambio de que hagan algo por la sociedad? ¿Podríamos hacer que se sintieran mejor porque ellos colaboran y no lo reciben corto? ¿Por qué sí? ¿Podríamos hacer que todas las subvenciones y todos los derechos y todo lo que se da se juntaran en uno solo y no que cuando les dan la ayuda de la vivienda se lo reduzcan de la otra, con lo cual se quedan con 300 euros para comer porque les han dado la ayuda de la vivienda? ¿Podríamos? Seguro que vosotros me podríais explicar muchos más. Tenemos que dirigirnos hacia ello. Porque la persona que ya no ingresa ningún salario en su casa y a lo mejor tiene niños, de alguna manera tenemos que hacer para que vivan dignamente. ¿Cómo lo podemos hacer esto? Entonces, aquí tenemos mucho a pensar nosotros. Y vosotros dirán, oye esto. Todavía lo decimos, nosotros también oye esto. Pero, a medida que la gente habla y el pueblo habla, cada vez se mira más. Esto ahora ha habido una discusión en el Parlamento. ¿Por qué? Porque desde la Comisión de Políticas Sociales lo hemos llevado al Parlamento. Y nos lo han preguntado. Entonces, ¿será inmediatamente? No. Porque yo cuando estaba en la Administración decía, ¿esto lo conseguiremos o no? Digo, bueno, hace un año que vamos, faltan dos años. Pero, tres años para conseguir algo. Es dificilísimo en la Administración conseguir cosas. Pero no por eso tenemos que dejarlo. Por lo tanto, yo creo que desde la Unión Europea también nos darán pautas para esto. ¿Financiar trabajo cívico y no desempleo? Vosotros a lo mejor me lo podríais decir también, ¿no? O sea, ¿qué es mejor, no? ¿Qué es mejor? O sea, evitar el riesgo de pobreza, dar dignidad a las personas, hacer que estén vinculadas, no perder la cohesión social, vincularlos a la sociedad. Y, por último, otra cosa que yo creo que también crecerá, que ya ha empezado a crecer, allí por lo menos hay sitios que lo tienen ya desarrollado, que es la oferta de tiempo para la comunidad, que es el intercambio de conocimiento. O sea, que yo puedo dar clases a tu hijo que va retrasado, pero tú eres lampista, arréglame el grifo de caso. No sé si aquí lo hacéis o no. Pero esto es algo. No sé si todavía. Allá ya hay, han empezado estos focos de trabajo, ¿eh? O sea, en que los barrios y así, ¿en qué se puede hacer? Bueno, y una última cosa que a mí me ha chocado ahora cuando... Que es la participación del sector privado, ¿eh? O sea, lo que nos viene es tan gordo, yo lo explico así, lo que nos viene es tan grande, que o estamos todos dentro de lo mismo o no conseguiremos sacarlo. Hemos dicho que la administración, el trabajo público, se disminuirá. ¿Quién dará trabajo? La empresa privada, el sector privado. Entonces, el sector privado tenemos que contar con él. Lo necesitamos. Tenemos que potenciarlo para tener trabajo. Y en el sector privado hay gente fantástica y hay cafres. Pero en el sector público hay maestros fantásticos y maestros cafres. ¿O no? Por lo tanto, tenemos que dejar de demonizar al que sea. Sea el sector público el precioso. El sector público todo lo hace mal y son preciosos. No. Ahora, ¿al qué será preciosos? Es como los viejos todos son egoístas. No. El viejo que de joven era egoísta sigue siendo egoísta. Pero el viejo que nunca ha sido egoísta no es egoísta. Estos son tópicos. Pues esto también. O sea, el sector público la gente trabaja muy bien. No hagamos el tópico de que no trabajan. Y el sector privado también hay gente que trabaja muy bien. No hagamos el tópico de que son cafres y porque lo que quieren es ganar dinero. Porque si no ganaran dinero no darían más trabajo. Entonces, el sector privado lo que tiene es que crear empleo, invertir con sostenibilidad y lo que hace es poner riesgo. Él va a riesgo. Le puede salir bien o le puede salir mal. El empresario que arriesga y que le sale mal a lo mejor pierde en tres años lo que ha ganado en 15 o 20. ¿Vale? Pero es un riesgo. En el trabajo público no existe este riesgo. Pero tiene otros condicionantes que en cambio el sector privado es más ágil y los puede hacer. Por lo tanto, necesitamos al sector público. Necesitamos al sector informal. Necesitamos al sector privado. No informal. Nosotros tenemos la RSC, la Responsabilidad Social Corporativa. Esto, en el futuro, será una participación muy activa en la sociedad. O sea, que la tenemos que potenciar en lo que estemos, en cualquier cosa. Porque también hay formas de mover. ¿Qué hacemos desde la Responsabilidad Social Activa? Pues desde cuando hay una persona mayor que sabemos que tiene una preferencia o algo que le ha hecho mucha ilusión siempre, que lo he traído y si tengo tiempo luego pondremos uno. Pues que hay un programa nuestro que se llama Soñar para Vivir y aquello que le hace ilusión se lo hacemos hacer. Que puede ser ir a ver el mar o que puede ser ir a ver un partido de tenis con un primera figura o que puede ser participar, el que he traído es una tamborinada de estas del País Vasco, pero que él siempre ha ido con aquello. Bueno, pues cada uno, o sea, aquellas cosas que a la persona son parte de su vida, le hacen vivir, le ayudan a vivir. Los lobbies económicos, que también los tendremos. Y hay lobbies económicos que benefician a la sociedad y al empresariado. Y hay otros que no benefician al empresariado. También tenemos que saber distinguirlos, porque también los veremos. Pero jugaremos con ellos. Igual que tenemos los lobbies de los foros sociales, tendremos los lobbies empresariales. Las patronales. Las patronales tienen la obligación y el objetivo de profesionalizar el sector. Tienen que pagar formación. Y hasta ahora, por lo que se ha visto en algunos sitios, no lo hacían como se debía. Pero se tiene que pagar formación. Las patronales tienen que promover la formación y ahí también yo creo que se puede hacer algo. Bueno, hasta aquí el empoderamiento social. Me parece que esto está terminado. Y ahora vienen los planteamientos éticos, que sería la última parte, antes de que descansemos un poco. ¿Estáis cansadas? Os han pasado los 20 minutos primero, ¿eh? Por eso os lo he dicho yo, ¿eh? Porque... Bueno, los planteamientos éticos. A ver, primero de todo. Yo digo que para mí es una forma de vivir la ética individual, ¿no? Pero al final vamos a buscar cosas fáciles que nos hagan ver qué es la ética, ¿no? Yo diría que la ética para individual es el respeto hacia uno mismo, ¿no? El decir, bueno, defender mis propios valores, ¿no? Y trabajar con honestidad la práctica diaria. A lo mejor no podemos cambiar el mundo. Pero si en lo que tenemos alrededor podemos hacerlo bien, ¿no? Pues esto. Y en ese trabajo diario podemos hacer la ética de mínimos. La ética de mínimos es lo que es de obligado cumplimiento por derechos humanos. Que son los cuatro principios. La no-maleficencia, la beneficencia, la justicia y la autonomía. Y la confidencialidad y la vulnerabilidad. Pero principalmente estos cuatro, ¿no? Vale. Esto ya es mucho. Pero la ética de máximos te pide la excelencia. La excelencia es aquello que hacemos, hacerlo lo mejor posible. Esto es la ética individual. Yo digo el respeto hacia uno mismo y el respeto hacia los otros. Defender sus derechos, defender su dignidad. Es el principio de justicia. La reflexión y la deliberación para la toma de decisiones. Que lo hacemos de una forma muy arbitraria a veces. Y que la tenemos que hacer de una forma diferente. La toma de decisiones. Es que es muy importante. Cada día tomamos decisiones que afectan a otros. Podemos tomarlas así como así. Las hemos reflexionado suficientemente. ¿Cómo hacemos esta reflexión? Entonces, aquí no sabe la gente que si no cubre bien esta reflexión o esta liberación, está en contra del principio de beneficencia. Que nos pide hacer aquello que es lo mejor para la persona. Con él, a su lado, respetar el proyecto vital de las personas, de los que trabajan con nosotros, de los que tenemos alrededor, de nuestras familias, de las personas que nosotros cuidamos. El principio de autonomía, el que no respeta el proyecto individual de sus hijos, tampoco respetará el de los trabajadores que tiene al lado y tampoco respetará el de los usuarios. Porque es una forma de vida. Por lo tanto, el respeto del proyecto vital de todos los que nosotros tenemos alrededor. Y lo último, el principio de no maleficencia, evitar hacer daño a otro. Esto también a veces no nos damos cuenta. Mira, aquí yo siempre pongo el ejemplo. En una residencia, yo he tenido mi suegra, murió de 100 años y los últimos 5 años se rompió la cadera varias veces y estuvo en una de nuestras residencias. Y yo iba mucho a verla. Y a veces iba a la hora de la comida y entonces, bueno, estaba por allí, comía con ella. Y había un matrimonio, una temporada, que ella a él le empujaba y, ven ya yo, come esto, tal. Y yo decía, esto es un maltrato. Pero los profesionales, como era su mujer, no se daban cuenta de esto. Y yo digo, esto no se puede hacer. O lo trabajamos que ella, o lo separamos de mesa, o tenemos que analizar. Lo que no puede ser es que dejemos que esta señora empuje al marido, que en silla de ruedas y que ya está tan mal, porque ella se pone nerviosa. Pues si se pone nerviosa, hay que comer separado, formar programador, otro a otro, misos diferentes, lo que sea. Pero, ¿por qué? Porque hay tanta la costumbre de lo que se hace que no percibimos el maltrato. Pero esto, tenemos que pensar que muchas veces a nuestro alrededor se da el maltrato. Se da. Porque se hace el bullying en las escuelas. Porque no se percibe que aquel niño al otro lo que le está haciendo y este, entonces el otro que es del grupo tiene miedo y se hace un grupo y este grupo ya va al grupo contra él. Y esto es una bola que se va ensanchando, ¿no? Si el primer día vemos y sabemos percibir que hay un niño que hace maltrato a otro, tal vez en ese momento sí que se puede corregir. Por lo tanto, en los planteamientos éticos, primero, la ética individual. Segundo, la ética en las organizaciones. Primero de todo, la definición de valores de una organización. En la que estéis, donde vosotros estéis, ¿qué valores tenéis? Nosotros hicimos un estudio con 500 trabajadores para que ellos eligieran los valores que ellos querían para la compañía, por ejemplo, ¿no? Y eligieron el respeto, el entusiasmo, la profesionalidad, la calidad y la innovación. Yo hoy os daba otros tres valores. Os decía escuchar, acompañar y compartir. Pero vosotros haced el análisis de los valores que tenéis en vuestra organización. Porque cuando los tengáis definidos, toda la organización tenderá hacia los valores que se hayan definido. Porque es algo que cuando se empieza uno no se da cuenta, pero se extiende como la mancha de aceite. Yo siempre decía que la atención paliativa mejoraba la calidad de vida de donde estaba. ¿Y por qué la atención? Porque es un tipo de atención con mucho confort y eso se extiende. Es como la mancha de aceite. Se extiende. Por lo tanto, lo primero es esto. Segundo, cuando están definidas los valores de la organización, hay que hacer una formalización ética de la organización. Por un principio de transparencia. Nosotros firmamos a la entrada un código ético y lo firman también los consejeros, los de arriba. Toda la organización de transparencia. Porque es algo que va en el criterio de toda la organización. Y además tenemos unos criterios éticos hechos por el comité de ética para los profesionales, el usuario que también tiene derechos y deberes, derechos y responsabilidades, llamamos nosotros, y el entorno familiar, que son las familias y los amigos, que también tienen que respetar la organización y también tienen sus derechos. Por lo tanto, ver cómo formalizamos la ética de toda la organización. Buscar espacios de reflexión ética. No podemos promover la ética en una organización si no nos sentamos a debatir, a hablar, a pensar, a discutir sobre algo. En Cataluña, desde el comité de ética asistencial de Cataluña, que yo estoy, se han creado los espacios de reflexión ética. Y es que en los grupos pequeños, la gente, cuatro o cinco profesionales, está muy pautado todo, y entonces que tengan estos espacios, el qué tienen que hacer, cómo se tienen que formar, un poco todo esto. Pero les falta o nos falta conseguir la animación de los foros, que es lo más difícil. Nosotros, hace nueve años, hicimos el comité de ética asistencial de la organización, que lo registramos en sanidad, porque en servicios sociales, hace nueve años, no había ningún registro de los comités de ética asistenciales. No sé si aquí tenéis o no registro de comités, pero entonces lo registramos en sanidad. Después se hizo el de servicios sociales, que ahora ya se podría registrar. Pero como ya estamos registrados allá, ¿qué tenemos en este foro ético? Una vez al mes, nos reunimos tres horas gente de todas las comunidades autónomas, de 15 personas de diferentes comunidades, médicos, trabajadores sociales, enfermeras, psicólogos, me parece que hay psicólogos. No sé si hay otra de esto. Y hay un presidente, que es Francesc Turralba, que es un presidente de un catedrático de ética. Hay un jurista, para tener un jurista allí en el comité, y estoy yo también para dirigir un poco los proyectos, y luego todos los demás. Y desde allí hacemos todo lo que es la parte de transmisión de la ética hacia abajo, para que esto realmente se vaya fortaleciendo cada vez más. Y también hemos publicado, que yo los he traído, he traído el libro este, que lo tenéis, en la web, ¿eh? La virtud del cuidar, ética para profesionales de la salud. Hicimos una encuesta abierta de 500 personas, profesionales, familias y usuarios, de cómo querían ser cuidados. Y todos daban por hecho que los íbamos a cuidar bien, ¿eh? No os lo perdáis, ¿eh? Todos. No había ninguno que no... Y entonces, las virtudes que salieron, de lo que ellos piden, lo que ellos piden, es que claro, cuando lo veis... Porque yo pensaba, no sé, que pedían, que me hicieramos, no sé, cualquier cosa. No, 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 no. O sea, 500 encuestas, ¿eh? Para todos. Lo que salió es respeto, amabilidad, alegría, paciencia, comprensión, responsabilidad y escucha. Y un poco menos, pero también, la confianza, la empatía, la veracidad, la confidencialidad, la tolerancia, la prudencia y la humildad. Esto es lo que nos pidieron. Bueno, pensemos, ¿eh? O sea, que la gente lo que quiere no es el mínimo, es el máximo. No es la ética de mínimos, es la de máximo. Bueno, desde el comité de ética, ahora estamos haciendo una cosa que la vamos a publicar ya, que es la escala de competencia. Nos encontrábamos que los profesionales nos enviaban muchos casos preguntándonos si la persona no es competente para hacer algo. Entonces, nosotros somos partidarios de que se evite lo que es el que a la gente le quiten los derechos de... ¿Cómo se llama, Mercedes? Que ahora se me ha quitado la palabra. El que la gente que no puede decidir algo, el juez le quite la... La incapacidad. La incapacidad. Entonces, exacto. Entonces, para evitar esto que hemos hecho, una escala, para saber si la persona es competente para aquello que va a hacer. Sea el decidir sobre una operación, sea decidir sobre la economía. Puede haber alguien que pueda decidir sobre su salud, pero no sobre su economía. O al revés. Entonces, hemos hecho la escala ética esta, la hemos validado con la universidad, la hemos hecho con la Universidad Gimbernat de la Universidad de Barcelona, y está para publicarse ya. Pues esto lo hacemos desde el comité de ética. Hemos hecho los libros, los guías de buenas prácticas, y ahora acabamos de hacer la crisis de sentido en el atardecer de la vida. ¿Lo tenéis o no? Este también debe estar en la web. O sea, las personas nos preguntaban mucho entre los dilemas que nos hacían, era que la gente no quería vivir al final. La gente, no sé si os ha pasado a vosotros. No es un tanto por ciento muy alto, pero bueno, claro, a los profesionales les preocupa mucho. Bueno, y entonces hemos hecho un documento sobre la crisis de sentido en el atardecer de la vida. Reflexiones para profesionales asistenciales. Y os lo recomiendo porque para nosotros es precioso. Y para nuestros padres también. Los que tengáis padres, bueno. Y luego es buscar la formación de los profesionales y dar al trabajo un enfoque ético. O sea, las organizaciones, enfoque ético. Os quedan diez minutos solo, ¿eh? Para ejemplo. Lo siguiente es la ética en la construcción social. Es otra obligación que tenemos. Ética individual, ética de las organizaciones, ética en la construcción social. ¿Qué es la ética en la construcción social? Proteger y defender. ¿Cómo? ¿Cómo? Bueno, yo aquí he puesto un poco los valores europeos, porque somos europeos. La defensa de los derechos humanos, la igualdad y la igualdad de género. Yo a mí me preocupa mucho la igualdad de género. Nunca he sido feminista, pero siempre he luchado por la igualdad de género. Porque me parece muy injusta. La verdad es esta. Y me preocupa el que las nuevas sociedades, con esta inmersión de gente de otras latitudes, se nos estropee lo poco que hemos conseguido. Que ha sido muy duro, muy duro. Pensar que yo en los años, en el año 88, en los consejos de sanitarios, estaba yo sola. Es que, y en las universidades debía ser lo mismo, ahora no. Es que esto ha sido durísimo. No, porque nuestra forma de pensar y de transmitir es diferente de la de los varones. Y entonces, que ellos entiendan la nuestra. Si no hay cuatro o cinco que son como nosotros, pues claro, aquello es difícil y complicado. Por lo tanto, bueno, los derechos humanos, la libertad, el respeto a la libertad del otro. Yo veo muy importante la tolerancia a la diversidad. Cada vez tenemos que ser más tolerantes. Tolerantes no quiere decir no tener límites, ¿eh? O sea, hay que ser tolerante en las familias, con los hijos, pero los hijos tienen que tener muy claros los límites. Hay que ser tolerantes en las universidades, pero los universitarios tienen que saber cuáles son sus límites. Y la sociedad también lo tiene que saber. Pero hay que tener tolerancia con la diversidad. Y luego yo creo que los medios son los que tienen que cambiar su ética también. Porque según como presentan un hecho de una manera o de otra, la visión de la sociedad cambia totalmente. Y creo que esto también es injusto. Es injusto, pues un médico que a lo mejor ha hecho lo mejor posible y que presenta a los medios un caso que la persona ha fallecido. Y a lo mejor la respuesta del cuerpo de esa persona no era la que tocaba. No sé, María José nos lo podrá explicar luego. Por lo tanto, hay que ver mucho el cómo los medios presentan los casos de todo lo que pasa, ¿no? ¿Cuáles son los derechos humanos? Los europeos. El derecho a la vida y a tener todo lo imprescindible para poder vivir bien. ¿Lo hacemos esto en las sociedades actuales? Con los desahucios, con todo lo que hay. ¿O tenemos que volver a plantearnos cómo hacemos este respeto? El respeto al valor de la solidaridad. La solidaridad entre generaciones, la solidaridad entre las comunidades, la sociedad, la solidaridad con otros pueblos de otros países que también lo necesitan. ¿Cómo lo vamos a hacer, no? Bueno, y lo último, ya, que ya vamos acabando, sería la ética en la política. Que esto me parece que también es muy necesario recordarlo. Bueno, ¿cuál es la ética en la política? Lo primero es el reparto de recursos, ¿no? El reparto de recursos. Realmente, los recursos que tenemos se reparten bien. Se reparten bien. Es más importante hacer el que el ministerio haga una promoción de algo o que el ministerio se deje el dinero para que llegue a más gente. O sea, ¿cómo se hace este reparto? ¿Quién decide el reparto? ¿Estamos vosotros en la decisión? ¿Los sociales? ¿Estamos en la toma de decisiones? ¿Por qué no estamos? ¿Por qué no nos hemos preparado para estarlo? Tenemos obligación de estar en las decisiones. Por lo tanto, el reparto de los recursos, la transparencia en la gobernanza y la rendición de cuentas, los números. Nuestros centros tienen todos los números hasta el número pequeño. ¿Es así o no? ¿Por qué? Porque si queremos pedirles que lo hagan bien, tenemos que dejarles saber lo que hay, cómo va, si se gana, si no se gana. Tienen que saberlo. O sea, la transparencia esta se tiene que tener. Y las organizaciones, pues, en todo lo que hacen para los impuestos, en todo, tienen que tenerlo también. La protección de los derechos de los ciudadanos. Que los ciudadanos tengan vivienda, que los niños coman cada día, que estos derechos de la comunidad de la Unión Europea, estos derechos que nos ha costado conseguirlos, tengamos realmente protegidos. El respeto al liderazgo de la sociedad civil. Esto me lo dijo el cátedro de ética. Francesc Turralba me lo comentó. Esto dice, esto es una cosa que la vamos a trabajar desde la ética mucho en el futuro. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que la administración pública tiene que hacer lo que no puede hacer la sociedad. Así de sencillo. Esto da para pensar, ¿eh? Todo aquello que puede hacer la sociedad, ellos tienen que limitarse a ayudar. Pero no tiene que hacerlo la administración pública. Y la sociedad, a la vez, estará más capacitada para hacer más. Por lo tanto, hay que replantearse esta administración pública en cómo, qué hará y cómo hará. Yo siempre lo digo, ¿eh? La planificación, la compra y la evaluación. Son tres cosas, ¿eh? Planificación, compra y evaluación. Si la administración hace bien, bien, bien la planificación de lo que hay que hacer y la sociedad ya hará lo que haga falta. La compra, bien hecha, dirigiendo su planificación. Tú puedes promocionar con la compra aquello que haces. Yo cuando estaba en la administración pública veía que cada año del concierto de plazas me sobraba un 4% o así porque los centros, cuando hacían en la convalescencia la rotación, no llenaban tan deprisa los centros. Entonces, ese dinero quedaba perdido, quedaba en la administración, pero no se gastaba. Entonces, me costó casi tres años, ¿eh? Pero conseguí que el 3% de todo el presupuesto facturado de cada centro se les diera a ellos para lo que quisieran, para innovación. Me costó tres años para que la intervención me lo aprobara. Pero todavía en este momento en Cataluña tenemos un 3% de toda la facturación del año de ese centro con unos objetivos de calidad de la administración, pero los objetivos son de calidad. Pero ellos lo dedican a cambiar las camas de un centro, a poner más informática, a llevar a la gente a congresos, a lo que ellos quieran. Es mucho, ¿eh? Por lo tanto, ver cómo podemos hacer esto. Y luego, para mí, lo digo siempre, es que la lucha contra la corrupción. Supongo que esto lo tenemos todos claro, ¿no? Bueno, y entonces yo aquí he traído, ahora son las 11 y cuarto que me han dicho que era la hora del café. Hemos llegado justos. Pero os he traído el de Diego Gracia, que me parece que es un poco el árbol de decisiones, ¿no? Que todos los de la ética lo sabéis. Nosotros habíamos traído para hacer un role-playing, pero no tenemos tiempo. Entonces, pero sí que lo... O sea, por lo menos el decir cuáles son los puntos importantes, ¿no? Primero, cuando decidimos algo, hay que saber, hay que presentar el caso. Y el caso de lo que vayamos a decidir, tiene que tener todas las visiones, no una sola. Si es de la dependencia, tiene que tener la visión médica, la visión social, la de enfermería, la del psicólogo. Ese caso tiene que aportarse desde diferentes puntos de vista. En segundo lugar, tiene que haber una discusión. La discusión desde los diferentes puntos de vista. ¿Cómo discutiremos, no? En tercer lugar, estamos discutiendo algo porque hay un dilema ético. Esta persona se niega a comer. ¿Qué hago? No sabemos cómo hacerlo. Hemos hecho esto, hemos hecho aquello. ¿Vale? Y entonces, identificas las posibilidades, los cursos de acción posibles. Podemos hablar con la familia. Podemos llevarlo al hospital. Podemos hablar con él y hacer tal intervención. Podemos dejarlo, porque es lo que quiere y que no sufra. Porque esta persona no quiere vivir más. Tiene el derecho de autonomía de no querer comer, porque le tenemos que forzar a comer. O sea, que esto no pensamos, pero también. Yo recuerdo, lo explicaré luego por esto, pero me comentaban que había una persona mayor que tuvo un accidente vascular cerebral y quedó en silla de ruedas y entonces los profesionales cuando hacían el árbol de decisiones, todos miraban para que caminara. A ver qué iban a hacer para que pudiera caminar y para que no sé cuánto y tal, ¿no? Y entonces una de las, me parece que era la psicóloga, dijo, ¡Alto! Preguntémosle a él. Porque él lo que quiere es leer. No quiere caminar. ¿Quiere leer? Pues esto tiene que estar claro cuando se toma una decisión. Por lo tanto, hay que saber todas las visiones de todos. Y entonces decir, aquello que es el curso óptimo y la decisión final. Cuando esta decisión que se ha tomado sobre la circunstancia de lo que sea, yo creo que cada vez más la haremos con la persona. ¿Por qué? Porque en la intervención nosotros lo que haremos será acompañar. No decidiremos, acompañaremos en la toma de decisiones. Esta será la intervención del futuro. Ya, ya ha llegado. Por lo tanto, el acompañamiento, o sea, saber aquella persona que es realmente aquello que quiere para ella, para el tiempo de vida que tenga. Y luego tenemos que tener los argumentos para defenderlo. Y esto no es menor. ¿Para qué? Para defenderlo delante de la familia. Para defenderlo delante de la sociedad si hay una reclamación. Para defenderlo delante del usuario, del ciudadano. Para decirle, mire, nosotros pensamos esto, usted piensa esto otro, pero usted ha valorado la posibilidad de que si hacemos tal cosa también pueda tener tal otra. O sea, ¿cómo le presentamos esto? Y aquí me quedo yo. Las preguntas, si queréis una urgente, la podemos hacer ahora. Y si no, nos vamos a tomar el café y después seguiremos. Vamos a tomar el café. Yo estaré por fuera y podéis preguntarme lo que queráis. Y los que estáis en la web podéis hacer preguntas sobre lo que queráis. Gracias. Gracias. Gracias.